La Organización Meteorológica Mundial publicó este martes su informe sobre el clima global en el que destaca que los años de 2011 a 2015 han sido los más calurosos de la historia debido a las sequías y las olas de intenso calor registradas en todos los continentes y condenó que las actividades humanas estén fuertemente ligadas al aumento de la temperatura global. En Puerto Rico este martes también hay elecciones, al momento el candidato gobernador del Partido Nuevo Progresista, Ricardo Roseló, encabeza la votación de las elecciones generales con un 41.88% de los votos. Estos resultados corresponden a la votación emitida en un 46.48% de los colegios electorales, informó la Comisión Estatal de Elecciones de la isla. Casi una cuarta parte de los estadounidenses vivirán en áreas donde el uso de la marihuana recreativa será legal si los votantes aprueban este martes las iniciativas que permitan el uso recreativo del cannabis en California, Massachusetts, Arizona, Nevada, Dakota del Norte, Montana, Arkansas y Florida, ya que la consulta para legalizar la marihuana medicinal o ampliar su uso está en la papeleta.